¿Dónde están las pastillas, damalito? Las tiré al baño. Todas. Mira. No hay ni una pastilla. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque quiero que te mueras. Canta la luna ya se metió. Apaga las velas, abuela. Apaga las velas, abuela. Apaga las velas, abuelo. Espere, queremos comer pastel. Apaga las velas. Sí, sí, Vicente, sí. Sí, es para hoy. Ahora pártelo. Sí, dime a todo el mundo. Ya voy, Vicente, ya voy. Hay que esperar a que cumpla 71. ¿Te la estás pasando bien, mamita? ¿Te está gustando tu festejo? Mucho, hija. Gracias, gracias a todos por este bonito detalle. Gracias. Pues es que te lo mereces, mamita. Porque tú eres la reina de este hogar. Así es, mamá. Eres nuestra reina. Sí. Ahora que yo falte, vas a ver cómo te van a tratar tus hijos. Como la reina de este hogar. Salud. 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 Salud, amo. Salud, salud. Yo quisiera decirles... Vamos a poner música para bailar, ¿no? Ah, bueno. Las copas, mi amor. Marta. Marta. Espérame tantito. Oye, papito. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien, muy bien, mi hijita. Vamos. Mira qué desastre Ay, mamá Ven nada más el altero de platos sucios Y afuera está lleno Claro, claro A ver, no, dame ese mandil Que yo te voy a ayudar a lavarlos Ay, Marta, muchas gracias, hijita Ay, mami Marta, ¿nos vamos? Javier, le voy a ayudar a mi mamá a lavar los platos No la puedo dejar así Pero nada Disculpe, suegrita Teníamos un compromiso previo Felicidades otra vez Marta, nos vamos Gracias, gracias, Javier, por haber venido Gracias Ay, mami Lo siento muchísimo No te preocupes, hija Bueno, primero tu familia, ¿eh? Que te vaya muy bien Te amo También te amo, mamita Y síguetela pasando muy bien en tu cumple Muchos días de estos Porque tú eres la reina del hogar, mamita Marta Gracias, hijita Ay, ya voy, ya voy Muchos días de estos La reina del hogar Sí, cómo no La reina del hogar Ay Abue, no, 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 déjame Yo te ayudo Pero tus papás ya se van ¿No te vas a ir con ellos? No, abue, no te preocupes Yo sé llegar sola a la casa ¿Te ayudo? Te tomo la palabra, hija Sí, claro que sí Eres un sol Ay, abuela A ver, vamos a empezar ¿Chicas con esas? Sí, primero las copas Pero con cuidado No se vayan a coger Y te cortes Paulina, mis pantuflas Están ahí, Vicente En el piso Ya sé en dónde están Las quiero aquí En mis pies Ándale, Paulina Ya voy, Vicente Ya voy Ya voy, Vicente Ya voy Ahí estaban, mira Ya sé Pero las quiero aquí En mis pies Ay Paulina, los años Se están haciendo estúpida No, no, no Ni te cambies No has terminado De atenderme Tráeme mi medicamento Sí, Vicente Ya voy Sí, Vicente Ya voy Sí, Vicente Ya voy Lenta, lenta Lenta ¿Dónde están mis pastillas? ¿Qué? Paulina ¿Qué? ¿Mis pastillas? Paulina Trás Tráeme mis pastillas Necesito mis pastillas ¿Dónde están las pastillas de amuleto? Las tiré al baño Todas, mira No hay ni una pastilla ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque quiero que te mueras Muérete de una vez ¿Por qué me están haciendo esto? Porque estoy harta de ti Porque quiero que te vayas al infierno Muérete Muérete de una vez ¿Dónde están mis pastillas? Paulina! Mis pastillas! Aquí están ya tus pastillas Hasta que se te dio la gana traérmelas No Dame las pastillas Dámelas Si me acuestas Nada de que te cambies Te pones a leer No quiero Ni luces Ni ruidos Estoy muy cansado Sí, Vicente Como tú digas Y así fue como pasé mi cumpleaños Zulema Cansada de cocinar para todos Y hacer la comida preferida Tanto de mis hijos Como la de Vicente Después Uy, tuve que lavar todos los trastes Limpiar la estancia El comedor La cocina Así fue mi día de cumpleaños Mira, si no hubiera sido por mi nieta Ana Claudia Hubiera acabado más que muerte en mi cama Es que tus hijos son unos abusivos Sobre todo tu marido Yo no sé cómo te dejas, ¿eh? Un día Lo voy a matar ¿Sí? Un día voy a matar a Vicente No es para tanto, ¿eh? ¿Cómo que vas a matarlo? Estoy bromeando, mujer ¿En serio? Por supuesto No me veas así Que no soy ninguna asesina Es que tenías una mirada que Te juro que me espantaste, Paulina Mira Si no soy capaz ni de Levantar la voz Menos de matar a un Insecto Bueno, en eso sí tienes razón Eres tan buena Tan dulce Tan apnegada Que todos abusan de ti Por favor, ya Ya No te dejes Ya, ya Hola, hola ¿Cómo están todos? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien No escucho ¿Cómo se sienten? Bien Perfecto Vamos a empezar Vamos a calentar Vamos a calentar Como todos los días Vamos a dar Giros Los brazos Giramos los brazos ¿Todo bien? Música Música Gracias por ver el video.